Apreciaremos seguidamente la promulgación de la Ley General de Trato Preferente de las Personas con Discapacidad a cargo del señor Presidente Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales Aima. Y se consagra esta fecha histórica, cuando el señor Presidente Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia promulga la Ley Número 223, Ley General para Personas con Discapacidad. Ceremonía que se transmite desde el Hall de Palacio de Gobierno, a través de las ondas de Bolivia Telecánal 7 y Red Patria Nueva. Parece que en ninguna parte del mundo una Constitución reconoce los derechos de las personas con discapacidad. Pero también, en este encuentro plurinacional que realizamos el año pasado, terminamos este año, enero, una de las conclusiones y pedidos era justamente aprobar una ley para personas con discapacidad. Y ahora, gracias al trabajo de ministros, ministras, de los asambleístas, especialmente las presidentas de la Cámara de Diputados y de los senadores, ya aprobamos felizmente con la participación de ustedes. Por tanto, damos otro paso importante para atender a este sector. Quisiera yo, de verdad, tener mucha plata para atenderlas. Este tema de bono, ya hace dos o tres años atrás había planteado, en vez de que los partidos políticos siguen recibiendo la plata, esa plata hay que dar a las personas con discapacidad. Es una... perdón, sea muy personalista en ese tema, ha sido una iniciativa mía, que toda la plata que reciban los partidos se vaya a las personas con discapacidad. Por tanto, a veces yo no acepto el término de personas con discapacidad. Si fueran personas con discapacidad, no tuvieran ninguna observación a las normas que estamos aprobando. ¿Quién nos habría inventado ese término? Personas con discapacidad, discapacitados, a mí también me enseñaron mal los términos que manejamos a veces. Tienen mucha capacidad para observar, y tienen razón. Y quiero decirles que el reglamento se va a trabajar con los ministros, ministras, con las asociaciones departamentales, para seguir mejorando, entendiendo, y implementando estas observaciones que tienen ustedes. Por eso hemos creado esta rentabilidad, que todos tengan, por lo menos, un pequeño apoyo, un apoyo, una renta del Estado. Felizmente consolidamos, porque teníamos razón, y quien sabe también para mejorar, como pensar, a ver, todos quienes somos parte del Estado, mejoremos la economía de ustedes. ¿En qué porcentaje? Es un debate. Por tanto, todavía no está terminado, compañeros dirigentes de la Confederación, Peñaranda, aquí otro hermano, este debate no está terminado. Hay que seguir debatiendo, porque se trata permanentemente de mejorar la economía de los sectores más abandonados, en este caso, de las personas con discapacidad. Hermanas y hermanos, saludamos su acompañamiento en la promulgación de esta ley. Convocamos a todos y a todas a trabajar con los ministros, quienes estaban participando. No es que se ha descuidado nuestro ministro de gobierno, antes estando de presidencia, no sé cuántas veces se han reunido, me dice por lo menos unos 20 veces se han reunido, con asociaciones, con los hermanos marxistas, como tres acuerdos por lo menos se hicieron llegar firmados. Y las compañeras, compañeros de la Asamblea Legislativa Pluridacional, también preocupados, contactándose, porque se trata, a ver, de aprobar una ley. Pero quiero decirles a la Asamblea Legislativa Pluridacional, de los 70 leyes que tienen que aprobar este año, y aún no aprobamos, para las personas con discapacidad, menos uno. Faltan 69 todavía, hay que seguir trabajando, algunos ya están en las distintas comisiones, las cámaras, van a seguir trabajando. Saludamos, aplaudimos a nuestra Asamblea Legislativa Pluridacional por su aprobación de esta nueva norma a sectores con discapacidad. Saludamos con un aplauso, porque tenemos mucho respeto, las familias, una familia grande que va trabajando. Ministros como Carlos Romero, compañeras Cecilia Illón, Ministros de Salud, y otros ministros que han trabajado, y con ellos siguen trabajando en el reglamento, para que no haya confusión. Los reglamentos siempre se pueden aclarar, y ser más operativos en la atención a las demandas que tienen. Muchas gracias, hermanas y hermanos. Gracias. 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 Gracias.